Música Bueno televidentes en este momento pues nos encontramos en el stand de Satya con Tulip Julio que nos va a contar un poco acerca de lo que nos está mostrando en esta tercera semana de las artesanas y los artesanos Julio bienvenido a nuestro programa Hola, hola a todos, muchas gracias Bueno Julio, ¿por qué Satya? ¿qué es Satya? Bueno Satya, etimológicamente Satya es una palabra sánscrita, es una palabra antigua que traducida en su idioma significa no engañar entonces de allí parte todo, Satya es una construcción de un equipo que tenemos estamos trabajando por el medio ambiente, hacemos arte con material reciclado y es como eso, es como no mentirnos, no engañarnos, no engañar el mundo sino que saber que esto es responsabilidad de nosotros y que hay que hacerlo Bueno, ¿cuántos son en ese equipo Satya? En este momento estamos trabajando tres personas Bien, hablemos de lo que tenemos entonces, ese material por supuesto con el cual están trabajando Bueno, en Satya trabajamos con residuos sólidos y naturaleza muerta que es el concepto que se le da al residuo de la naturaleza entonces en residuos sólidos pues lo que, acá tenemos algunas cosas de las que hacemos trabajamos con CDs, con acetatos también, con las latas de los enlatados, todo tipo de enlatado la tapa del enlatado, también estamos haciendo cuadros, botones para los bolsos todos esos móviles que ven ahí muy coloridos son también de los enlatados estamos trabajando con residuos tecnológicos, con residuos mecánicos con los brochitos de las cervezas, con latas de cerveza, con vidrio, con residuos de la naturaleza a ver, muchas cosas, ¿no? Bueno, ustedes estuvieron dictando un taller durante esta semana de los artesanos hablemos de la acogida de las personas con respecto a los materiales reciclabos Bueno, el taller que estuvimos trabajando, hicimos dos intervenciones en la semana que fue un foro, en ese foro sí estuvimos hablando profundamente sobre todo lo que podemos hacer desde nuestras casas o desde nuestra empresa con el residuo sólido más próximo o sea, lo que más sale de nuestra casa entonces, ¿cómo podíamos con ese residuo identificamos cuáles eran como esas cosas que más salían de sus casas y qué propuestas había? Se invitó mucho a que miráramos en internet porque internet es una herramienta que viene utilizada va a servir muchísimo entonces, las personas de allí identificábamos en el foro identificábamos con el residuo que había en sus casas, en sus empresas y qué podíamos hacer y pues mostrábamos también lo que con ese residuo nosotros teníamos en los talleres asistieron varias personas, llegaron más de cinco personas al taller estamos en ese momento trabajando con otra persona para su jardín y el taller era sobre piedra tallada entonces, es más o menos un poquito del trabajo que tenemos aquí o lo que tenemos acá también, era aprender a tallar piedra de río es un arte antiguo, es un arte muy bonito que se trabaja en el país se trabaja sobre todo en el Huila, en San Agustín hace parte de la actividad económica de ellos y cultural de San Agustín y en el país se ve muy poco, es una tradición artesanal que se ha ido perdiendo entonces, nosotros queríamos con ese trabajo rescatar un poquito esa parte, ese trabajo tan lindo que se hace con las piedras qué más tenemos por aquí ya, para que le vayamos mostrando a las personas bueno, tenemos esto, que es muy bonito decíamos que era con los residuos aquí tenemos, ajá, esas llaves eran algunas de nuestras casas tenemos los eslabones de las bicicletas, de las cadenas arandelas, tuercas, las tapitas de tapas también, esa técnica es acrílico resinado Satya lo que hace es que para transformar es que trabajamos con, desde las artes plásticas entonces todo el residuo basándonos en los principios de las artes plásticas y cómo podemos transformar, ese atrapasueños que tenemos allí atrás como otros que dejamos en la tarima están elaborados con rin de bicicleta es rin de bicicleta y textil es una cosa que usted allá en su casa puede fabricar ya mismo es muy fácil de hacer si de pronto ya tenemos ropa que no está en estado de regalar pero que tampoco está bien hecho no es ético tirarla a la basura o dejarla por ahí en la calle entonces hagámonos un atrapasueños se ve muy bien bueno, invitemos entonces a las personas para que aprendan a reciclar y pues por supuesto utilizar ese reciclaje pero sería algo muy bonito para nuestro hogar bueno, la invitación de Satya es que transforme su mundo y usted puede transformar su mundo desde las cosas que hay en su mundo o sea, no tienes que ser un experto en nada simplemente es tener mucho amor y ser muy observador qué es lo que hay en su casa, qué es lo que está sobrando en su casa y piense, construya una microempresa con eso arranque con eso nosotros somos una demostración de que sí se puede bueno, sigan ustedes conectados con el magazine aquí en la tarde porque ya volvemos con muchos más y más prometedor 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 Gracias por ver el video.